Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere la botella Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el puri le creció Si sola te estima se creció, yo doy que la rompo Yo doy que te rompo Baby, cállate, palco, tráime paz Comparte como yo, voy a enseñarte más Pa' las posiciones yo voy a darte Te quiero que no vengas a quitarte Penta y le perco, tráime paz Comparte como yo, voy a enseñarte más En todas las posiciones yo voy a darte Te quiero que no vengas a quitarte más Como cuando te doy, vienen o voy Ella vive en Toy Toy Hubiendo un story con los Toy Pa' perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste En todas las posiciones yo voy a darte Te quiero que no vengas a quitarte Baby, cállate, palco, tráime paz Comparte como yo, voy a enseñarte más En todas las posiciones yo voy a darte Te quiero que no vengas a quitarte Baby, con letra, majere Y llegan a mi reperos 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 Gracias.